Estamos en este momento haciendo un reportaje especial sobre lo que algunos han llamado la militarización en Puerto Rico. Lo que están diciendo de la militarización es prácticamente que un general de tres estrellas ha sido enviado a Puerto Rico para ocuparse de la reestructuración, pero el ex coronel Mike González, quien ha estado en el Pentágono, en el Comando Sur, en el Ejército Sur, en el Comando Europeo, ha estado en dos misiones en Panamá también y tiene una vasta experiencia desde el Pentágono. Nos está hablando de qué significa esto en el video que grabamos anterior, que gracias a todos ustedes que lo han compartido mucho. Estábamos hablando de cómo ayuda, cómo pueden ayudar el ejército y cómo puede hacer, por ejemplo, que el diésel se mueva rápido. Él es de MGR Consulta LLC. En pantalla ustedes están viendo la información radicado en Ocala, Florida, el correo electrónico en Twitter. Él es experto en servicios de defensa, en manejo de crisis, en geopolítica, en seguridad física. Bueno, una persona con mucha experiencia y ha estado en el Pentágono y sabe cómo se mueve el ambiente allí. Estamos hablando también del general tres estrellas, Jeffrey Buchanan, que ha sido nombrado en Puerto Rico. Tengo al coronel Mike González. Mike, hablando nuevamente de lo que la pregunta que dije que iba a hacer en el segmento anterior es la siguiente. ¿Cómo puede ayudar este grupo? Y por ejemplo, en los militares, en el aeropuerto llevamos todavía para mí se me hace bien difícil entender que el aeropuerto lleva más de ocho días sin funcionar y no han podido traer la pieza que hace falta. Y esto me da la impresión que el propio Estados Unidos no está preparado para reparar aeropuertos en medio de una emergencia. Y si y si está preparado, entonces será que no le están dando la prioridad necesaria al aeropuerto de Puerto Rico? ¿Cómo pueden los militares ayudar a que este aeropuerto ya entre en condiciones de funcionar como tiene que funcionar? Bueno, por ejemplo, de nuevo hablando de la fuerza de tareas que se ha levantado ahora con la presencia del general Buchanan y el general Kim, donde habrá varias ramas de las fuerzas armadas presentes, entre ellas la fuerza aérea. La fuerza aérea y sus ingenieros tienen la capacidad de hacer una serie de apreciaciones, determinar cuáles son los fallos, ya sea física, estructuralmente, del aeropuerto. Y también, por supuesto, los sistemas electrónicos, radares y demás. Pueden ellos levantar unas operaciones temporales, no quiere decir que vayan a reemplazar permanentemente. Pero sé, por ejemplo, de que hay unas averías de los radares y por consiguiente eso está limitando el número de vuelos que están entrando específicamente al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Eso no abarca necesariamente porque he escuchado muy poco sobre el aeropuerto de Aguadilla, Borinque, el aeropuerto Mercedita de Ponce, inclusive el antiguo, la antigua base de Rose Perros, que debe entender que Burns McDonald's, una firma de arquitectos, habían arreglado esa pista. Y también, de una menor escala, el aeropuerto de Mayagüez. El aeropuerto de Mayagüez, muy bien que pudiera aterrizar ahí, helicópteros, por supuesto, al igual que los C-130, los Hércules. Entonces, de nuevo, la apreciación de este señor con su estado mayor ahora tiene que ser universal, es decir, de norte a sur, de este a oeste, para determinar entonces cuál sería la prioridad. El aeropuerto de San Juan tiene que ser la prioridad más grande porque de ahí entrarían los equipamientos más pesados y demás. Pero hay que acordarse de algo. Una cosa es tener un impacto de huracán o inclusive terremoto, como pudiera suceder de una o quiera en California, donde inmediatamente estados vecinos pueden responder en cuestión de horas para enviar tripulaciones de electricistas, de plomeros, de albañiles, de lo que fuera. Y otra cosa es tener una isla aislada en el océano, donde todo tiene que ser transportado ya bien sea por aire o por barco. Que de hecho el presidente Trump dijo eso y le cayeron arriba y yo no entendí por qué le cayeron arriba, porque él no dijo nada que no sea una mentira. O sea, no, Puerto Rico es una isla en el océano y no es fácil, no se puede llegar a través de una autopista de Florida a Puerto Rico. O sea, la cosa es más complicada. Es claro. Y escuché esta mañana, por ejemplo, que estaba entrevistando en otra cadena al general Honoré, quien fue un general de 3 de 3 y ahí yo se pasó, quien tuvo a cargo de la respuesta en Catrina. Fíjate, en Catrina, ahí sí se pudo haber hecho mejor labor de preparación, lo cual falló enormemente desde el alcalde, el condado, el parish, como ellos le dicen, hasta la señora gobernadora de aquel entonces y eventualmente la cúpula federal. Fallaron uno detrás de otro. Inclusive yo uso ese modelo cuando voy a Fort Benning a dar clases de manejo de crisis. ¿Cómo no hacerlo? En el caso de Puerto Rico, creo que se prepararon, pero Honoré estaba indicando de que el Departamento de Defensa pudo haberse preparado mejor para esto. Yo tengo mi diferencia con el general debido a que cómo se puede preparar, es decir, teniendo que una armada en alta mar esperando que pase la tormenta para que entonces los buques lleguen. ¿O él se refería a una serie de equipamientos ya físicamente en la isla con personal? ¿Para qué? ¿Para poner eso en peligro también? O sea, de nuevo, la isla es aislada. Esto complica muchísimo, muchísimo. Ahora, una vez que pase el huracán y está relativamente seguro de poder comenzar a enviar ayuda y demás, me parece que el Estado federal y el Estado estatal han respondido hasta donde ellos más puedan, pero es demasiado burmadora lo que tienen que hacer y por consiguiente quienes tienen realmente el equipamiento, el personal, sin órdenes, sin ninguna protesta y demás, son los militares. Y por eso es que ha llegado a ese punto. ¿Cuál es el poder que tiene la milicia en este momento? ¿La milicia puede ordenar que el aeropuerto se repare en 24 horas o la milicia no tiene ese poder y esos son poderes de otras agencias federales? No, la agencia federal que estuviera a cargo de eso sería la Autoridad Federal de Aviación, FAA, pero en adición a eso sí se puede complementar una serie de fases de proyectos. Lo más importante, Rey, es que primeramente que esa pista fuera limpiada de escombros y demás cosas de no causar un accidente en el momento que un avión fuera a aterrizar o despegar. Acuérdate, estamos hablando no exclusivamente de aviones comerciales ahora, no. Ahora estamos hablando de aviones súper pesados como el C-17, cargo de la Fuerza Aérea, entre otros. Y entonces la seguridad de ese equipamiento es importante al igual que el personal que está volando su avión. Eso es lo primero. Si ellos hubiesen encontrado alguna avería en eso, porque abuérdate que hay dos pistas aterrizadas en el Aeropuerto Internacional Ruy Muñoz Marín, pudieran cerrar una en lo que temporalmente los ingenieros militares con talento local, porque ahí entonces entran contrataciones y demás, para reparar eso, pudiera ser una fase. No he visto algún tipo de problema grande de avería de la pista en sí. El problema más grande que tiene el aeropuerto es cómo la fase electrónica, es decir, radares y demás, no están funcionando a capacidad. Y eso sí es problemático. Pero no obstante eso, la Fuerza Aérea sí puede levantar unas condiciones de radar temporal para incrementar entonces el número de vuelos, sobre todo militares, que pudieran ayudar a eso. De hecho, no sé si te acuerdas, Rey, cuando hubo la protesta aquella de la avión de los contralores bajo la administración de Reagan, ellos dijeron, no vamos a trabajar, pretendemos paralizar el espacio aéreo, y Reagan vino con un plomazo y votó a 10.000 empleados federales, porque la ley es muy específica para esos individuos. No podían irse de huelga. ¿Qué hizo él? Recurrió a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tomó las riendas de los controles de las torres, etcétera, etcétera, hasta que comenzaron a capacitar a más personas, o inclusive otros regresaron y trataron de conseguir su antiguo empleo, y eventualmente las cosas volvieron a la normalidad. O sea, la Fuerza Aérea tiene esa destreza para complementar los esfuerzos civiles. ¿La Fuerza Militar en este momento tiene un poder superior al del gobernador Rosselló? ¿Todavía es nombrada por el presidente de Estados Unidos y Puerto Rico? ¿Es un caso distinto que le pertenece al Congreso? ¿O sigue el gobernador Rosselló con el poder absoluto de la administración en Puerto Rico? No, el gobernador sigue con su poder absoluto sobre la administración y los esfuerzos que él está haciendo. Aquí lo que va a hacer es un enlace interinstitucional, es decir, gobierno local con el gobierno federal. Y el enlace, indudablemente, va a ser este general, que tendrá su nexus con FEMA, con el Departamento de Seguridad Nacional, y por supuesto las fuerzas militares federales que entrarían, o que ya han entrado a Puerto Rico, porque ya tenemos Infante Marina, tenemos Armada y demás, más bien en soldados de otras bases nuestras, de Fort Bragg, Fort Campbell, entre otras. Entonces tiene esa potestad de hacer eso, pero eso no quiere decir que le está arrestando el poder al gobernador. No, no hay indicio de eso hasta la fecha, y honestamente yo no veo el por qué sucedería eso. Acuérdate que los militares son subordinados al poder civil. Eso es la constitución nuestra. O sea, no hay manera de equivale, a menos que llegara a una crisis, yo no lo quiera, donde hubiese que establecer ley marcial. Por ejemplo, cuando los huracanes, David Federico, yo estaba en Puerto Rico como instructor del ROTC, y fui de voluntario a trabajar con la Guardia Nacional, entré a Trabaja, y luego de eso nos fuimos a la República Dominicana, donde había sido la primera vez que una Guardia Nacional de los Estados Unidos había entrado en suelos foráneos para misiones de rescate y demás. Ahí lo que se observó en Puerto Rico fue algo muy común, muy conocido. O sea, no fue una categoría 5. Lo que sucedió, sin embargo, en Islas Virgen fue otra cosa. El imperio de la ley colapsó, como sucedió en Catrina. Inclusive se vieron pistas de videos y de fotos donde miembros de la Guardia Nacional de Islas Virgen estaban saqueando tiendas y demás. Y entonces vino el presidente Bush, dio la orden y dijo, no, esto se acabó, yo estoy enviando tropas federales para que ellos hagan a cargo esto y trabajen con el señor gobernador. Hasta el momento eso no se ha visto en Puerto Rico. Bueno, aunque hay algunos que dicen que ya secuestraron un militar, ya han comenzado a robarse la gasolina de los autos, pero no es algo como para decir la milicia tendría el control completo. No, no, en lo absoluto. Dios libre, no, en lo absoluto. Bueno, siguen subordinados al poder civil. De nuevo, habrá como una especie de reuniones de enlaces con el señor gobernador y su estado mayor, por decirlo así, sus principales. Ahí entraría el secretario de Obras Públicas, el secretario de Salud. Claro que sí. Bueno, estamos teniendo conversación con el coronel Mike González. Estamos en este momento, hemos perdido la llamada de él en este momento, pero vamos a llamarlo nuevamente Mike González. Como le hemos estado diciendo, un ex coronel retirado del ejército, ha trabajado en el Pentágono, es una persona con mucha experiencia y nos está diciendo, es uno de nuestros comentaristas en todos los temas militares y en este momento estamos analizando un tema que jamás pensábamos que íbamos a estar analizando y es el tema de la entrada del poder militar en Puerto Rico en este momento. Tengo nuevamente ya en la línea telefónica, lo conseguí al coronel Mike González de MGR Consultant. Coronel, habíamos perdido su llamado un momento, pero ya lo tenemos nuevamente en la línea. Sí. Lo que decía Rey es que tiene que haber un esfuerzo interinstitucional, es decir, con la Cúpula Federal, con el gobierno estatal. Inclusive, posiblemente el gobernador llamaría a ciertos alcaldes claves de las ciudades más grandes como lo es San Juan, Bayamón, Mayagüez, Ponce y demás, si fuese necesario eso, pero ya es una condición discrecional. Y por supuesto, él continúa siendo el comandante en jefe de su igualdad nacional hasta que fuera federalizada, si es que fuera eso, pero no creo que hasta el momento eso va a suceder. Coronel, le voy a hacer una pregunta y yo sé que con esta pregunta algunos van a comenzar a criticarme en las redes sociales, como he visto en los últimos días. Lamentablemente el tema en Puerto Rico está tan politizado que si uno hace una crítica a alguna función de FEMA o del gobierno, automáticamente lo ven como si uno estuviera criticando a su líder político. Pero me sorprendió algo en un momento cuando estuve en Puerto Rico pasando el huracán allí los días después. Y es que el gobierno hizo un llamado a los alcaldes a que aparecieran en el centro de convenciones de San Juan porque no había comunicación con ellos. Entonces me dije, ¿cómo es posible que cuando hay una campaña política están los runners que van pueblo por pueblo? En este momento no los había. ¿Cómo es posible que dentro del plan no había una línea para tener teléfonos satelitares a todos los alcaldes o por lo menos a los jefes de regiones de manejo de emergencia para hacer contacto? Y yo quiero, usted con su expertise en varios comandos, con su expertise en varias misiones en el mundo, con su expertise en el Pentágono, si fuera a dar algunas recomendaciones. Y claro, usted se dedica a eso. Y le digo a toda la gente en Puerto Rico que el coronel Mike González, quien trabajó en el Pentágono, ustedes están viendo en pantalla la información. MGR Consultant, LLC, doctor Mike González, quien es experto en temas de seguridad, de defensa, en temas como esto. Con su expertise y con lo que usted se dedica en este momento, que es consultoría, ¿qué cosas usted arreglaría en ese plan para beneficio del plan? Cosas que no se pudieron cumplir en este momento bajo el huracán María. Bueno, Rey, después de cada crisis, se debe hacer una evaluación de las lecciones aprendidas, buenas y malas, para entonces ver cómo es que se puede mejorar el Estado. Es decir, una autocrítica, ¿no? Y esto se debe hacer casi inmediatamente después que las cosas comienzan a normalizar, sobre todo cuando está todavía fresco en la mente de las personas. Haciendo un paréntesis brevemente, cuando sucedió el último terremoto grande en Chile, casualmente yo estaba por salir para Chile para una conferencia de planeamiento con las Fuerzas Armadas chilenas y otros países sobre operaciones de paz. Y sucedió el terremoto, ¿ok? Con especie de tsunami también en la costa oeste de Chile. Los chilenos tienen una capacidad extraordinaria. Inmediatamente pusieron a ONEMI, que es su FEMA, a trabajar. Y ONEMI llegó el momento que no podía, entonces entraron las Fuerzas Armadas, que es lo que está pasando aquí al respecto. Pero algo de que ellos aprendieron y la única ayuda que le pidieron a Estados Unidos fue detener un sistema avanzado de comunicaciones porque había interrupción a nivel nacional desde el norte hasta el sur. No había manera de cómo Santiago se pudiera comunicar con ellos. Entonces, ese sistema avanzado de comunicaciones fue inclusive llevado en el avión de la señora secretaria de Estado en aquel entonces, Hillary Clinton, y fue entregado personalmente por ella. A lo que voy. Nosotros cuando desplegamos tropas a lugares, lo que se llama el equipo avanzado, ese equipo avanzado lleva con ellos algún tipo de computadora, algún tipo de generador, por más pequeño que sea, y algo que se llama CERCAM, comunicaciones de satélite. Entonces, eso se levanta hasta en el campo. O sea, no hay ningún problema. Yo he visto videos, inclusive en una entrevista de un infante marín, un teniente coronel, donde estaba a cargo de las operaciones de salinares del agua del mar y el rescato y demás. Y en el fondo se veían parte de sus tropas trabajando en mesas de campo con sus laptops. Tenían comunicación de internet, tenían comunicación de satélite, etcétera, etcétera. Ese tipo de equipamiento sería indispensable para cada uno de los 78 municipios de Puerto Rico, Rey. Completamente. Esto no hay manera de... ¿Por qué? Completamente de acuerdo. Porque las torres, todas, claro. Hace más de 100 años que sucedió algo de este nivel y eso me lo contaba mi difunta madre que tenía 8 años cuando pasó San Felipe, tú sabes. Pero de todos modos, son lecciones aprendidas y ojalá que se aplique eso porque de nada vale que se aprenda, se estudie, inclusive se ensaye y no se aplique entonces eso. Luri Giuliani, días pasados, antes del 9-11, había tomado las riendas de su municipio, habían ido a su centro de operaciones, habían ensayado un despilfarro de petróleo en la bahía de Nueva York. Bueno, da la casualidad de que ese centro de operaciones quedó destruido como consecuencia de 9-11, pero ellos tenían el plan B, es decir, cuál era la localidad alterna en caso de que eso sucediera. Y lo que ellos habían ya ensayado por otro escenario pudieron aplicarlo. Cuando sucedieron los cuatro huracanes acá en Florida, el gobernador Jeff Bush tenía sus 67 condados amarrados, amarrados y bien amarrados. Todo el mundo respondía. ¿Por qué? Porque esos COES, esos centros de operaciones de emergencia, estaban muy bien equipados, muy bien sincronizados con el estado mayor del señor gobernador en Tallahassee. Hubo una delegación del estado de Louisiana que vino anteriormente a esos huracanes y aprendió un poco de cómo el gobierno de Florida hacía una serie de cosas. Inclusive ellos, en Louisiana, hicieron una especie de ensayo con simulaciones, mostrando en la computadora categoría 5. El director de ese programa era un doctor meteorólogo de Suráfrica que era profesor de la Universidad de Louisiana y cuando él presentó el escenario de categoría 5 se le echaron a reír. No le creería, esto no va a pasar nada. Señores, esto es serio, no se puede subestimar el poder de la naturaleza porque es cíclico, es cíclico y esto puede venir de aquí a un año, puede venir de aquí a 20 años o lo que sea, pero va a venir de nuevo y hay que estar preparado y eso para mí es fundamental, las comunicaciones. Claro que sí. Bueno, muchas gracias doctor Mike González, especialista en temas de seguridad, ex coronel y quien trabajó en el Pentágono. Ustedes están viendo su tarjeta en pantalla. Mi recomendación a los 78 municipios en Puerto Rico es que puedan hacer contacto con el coronel Mike González porque es un recurso muy bueno para prepararnos de aquí en adelante y que Puerto Rico esté preparado en la eventualidad de otro incidente que pueda ocurrir en cualquier momento. Mike, gracias nuevamente como siempre por ser parte del grupo que analiza todo este tipo de noticias. A tu sola de siempre, rey. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.